Y esto es para ti, Manuel Durán Reyes, ¡óyelo! A la una de la madruga, a la una de la madruga Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón Ay, Jesús, que Dios la valga si la encuentro en camisón Ay, Jesús, que Dios la valga si la encuentro en camisón Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana ¿Y cómo suena? Chiriguana, chamaco en la camura ¡Qué sabor! Lisset Contreras Las estrellas de Colombia La escopeta la llevo a cargar La escopeta la llevo a cargar Y la llevo, la llevo para disparar Y la llevo, la llevo para disparar Si mi negra a mí me engaña Yo no sé qué va a pasar La cosa se pone fea y los dos van a chupar La cosa se pone fea y los dos van a chupar Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana ¡Gracias! ¡Gracias!